Música Luciana Tellez, Esmeralda Nava y Giselle Montano son tres adolescentes de origen hispano que murieron en un fatal accidente de auto en Yoncaya, Oregón. Las estudiantes de escuela secundaria habían salido a comprar los vestidos de su fiesta de graduación cuando ocurrió la tragedia. Ellas eran mis amigas y éramos como hermanas, dijo María Chávez a People. Fue un shock que las tres se fueran tan rápido y tan cerca de nuestra graduación, agregó Chávez quien era la mejor amiga de Tellez, pero no acompañó a sus amigas ese día a buscar sus vestidos. Las chicas viajaban en un Nissan Murano el sábado en la noche por una autopista cuando un carro que iba en dirección contraria las embistió casi de frente, dijo un vocero de la policía de Oregón a People. Ambos carros se incendiaron y aunque personas que vieron el accidente pudieron sacar a dos de las chicas del auto, la que iba manejando murió adentro. Ninguna de las tres adolescentes sobrevivió y el accidente sigue bajo investigación. Las estudiantes de la escuela secundaria Eagle Point High School, de 18 años cada una, se graduarían el 8 de junio. Unas horas antes de su muerte, Tellez compartió una foto de las tres juntas sonriendo en Snapchat. La tragedia ha conmovido a la comunidad de Oregón, el domingo los familiares y amigos de las jóvenes asistieron a una vigilia para recordarlas. Muchos de sus compañeros de clase también les han dedicado emotivos mensajes en redes sociales, lamentando su repentina partida. Que en paz descansen.